Aquí estamos en Buenos Aires de Punta Arenas en compañía de Don José María Figueres, candidato del partido Liberación Nacional que estuvo de gira aquí en la región brunca. Don José María, gusto saludarlo. Y la primera pregunta, a tan poco de las elecciones, ¿qué tan valiosa, qué tan importante es una gira como la que tuvo usted en varios cantones de la región brunca de Costa Rica? Muchas gracias, Johan. Y me encanta saludar las amigas y amigos, sobre todo de Pérez Celedón, pero de mucho más allá porque este canal tiene gran alcance. Esta gira ha sido extraordinaria. Cotobrús, Corredores, Buenos Aires, tres cantones que están ya organizados, listos, preparados para ir a votar el próximo 6 de febrero. Por primera vez en la historia de la República, Liberación Nacional que siempre ha sido el partido de las mujeres, desde que le dimos el voto a las mujeres, le dimos a la primer presidenta y hoy tenemos presidenta, secretaria general y tesorera mujer del partido, por primera vez en la historia de este país, Johan, Liberación Nacional lleva a una mujer del cantón de Buenos Aires, a Sonia Rojas, una mujer indígena, al Congreso de la República. Ese es el compromiso con los derechos de todas las personas en nuestro país, de todas las personas. Ese es el compromiso con las mujeres y ese es el compromiso con llevar gente con que podemos trabajar para rescatar a Costa Rica. Ahora que usted tocó el tema indígena, lo tenía un poquito más adelante, pero lo voy a tocar de inmediato. El asunto de los territorios ha sido una problemática que se vienen pasando gobiernos como una estafeta. Dentro de un eventual gobierno suyo, don José María, ¿qué tiene para acabar con ese problema que tanto agobia a esas poblaciones? A resolverlo de primero, Johan. Costa Rica es un país basado sobre el diálogo, sobre la conversación, en donde siempre hemos encontrado acuerdos pacíficos. ¿Se compromete usted? Me comprometo personalmente, me comprometo personalmente, Johan. He venido conversando con muchas de las personas afectadas, no solamente en Pérez Celedón y aquí en el Sur Sur, sino que, por ejemplo, en Huatuzo. Tenemos 24 territorios indígenas en nuestro país. La gran mayoría de ellos tienen conflictos desafortunados de tierras que no se han resuelto, como usted bien decía, gobierno tras gobierno. ¿Se van pasando la estafeta? Eso no debe ser. La estafeta me la pasan y aquí lo resolvemos. Hay recursos internacionales a los que podemos accesar, también para indemnizar a las personas que tenemos que indemnizar. No se trata de hacer respetar los derechos de todas las personas de acuerdo con las mejores tradiciones costavicenses y de poder indemnizar adecuadamente a las personas que se sientan que están perdiendo algo en la solución total. Y eso es algo que inclusive las mismas personas me lo dicen. Miren, muchas personas que inclusive tienen fincas en los territorios indígenas me han dicho, mire, José María, si nosotros tenemos que respetar esto, lo vamos a respetar, pero que se nos indemnice. Mi familia tiene 50 años de estar aquí o yo tengo un título de propiedad o lo que sea. Por supuesto, eso es lo lógico, eso es lo que corresponde. Hagamos justicia, pero hagamos justicia conversando con paz, tranquilamente, para ponernos de acuerdo. Lo escuchaba, don José María, hablando de que usted ve, además de ganar, la importancia de ganar en una primera vuelta estas elecciones. Sí, señor. Y me parece que es absolutamente fundamental que así sea. ¿Cómo nos podríamos mirar al espejo las y los costavicenses en la mañana del 7 de febrero si no resolvimos esto en una primera vuelta? Ni que el país estuviera bollante, ni que no hubiera ningún problema. Pero si el país vive en una emergencia, se nos cae a pedazos en todas partes. ¿Y qué? Vamos a ir entonces a una segunda vuelta que nos va a costar 3 mil millones de colones en los gastos del Tribunal Supremo de Elecciones que pagamos entre todos. Y vamos a perder, Johan, dos meses y medio de trabajo para terminar de prepararnos para ir a lo que Dios mediante y las y los costavicenses que nos ayuden va a ser el mejor gobierno de la historia reciente de este país. No. Partamos este ayote por la mitad. Dejémonos de cositas, dejémonos de cuentos. Veamos la realidad de las cosas y miramos cuál es el candidato. Ustedes lo escogen, pero miran ustedes cuál es el candidato que tiene. La capacidad, la experiencia que puede conformar equipos de gobierno para ir a resolver problemas. Johan, hay algunos candidatos presidenciales, yo no quiero criticar a nadie, pero que se presentan, bueno, pero sin ninguna experiencia, sin ningún equipo, con un partidito chiquitito, o sea, la improvisación, la falta de experiencia, todo lo que hemos vivido durante estos años no lo podemos repetir. Don José María, ¿cómo analiza usted estos próximos 15 días, dos semanas previo a las elecciones? ¿Siente que se van a venir más ataques contra usted por ahí? Mire, los que están desesperados siempre van a buscar cómo mortificarme. Yo esas cosas, Johan, me duelen, por supuesto, pero aquí hay un motivo más importante que si a José María le duele o no le duele, y ese motivo es rescatar a Costa Rica. Aquí hay una causa más importante que cualquier circunstancia personal, y eso es avanzar con este país, y por eso estos 15 días van a estar llenos de trabajo, de reuniones, de debates, de resocar todo lo que es la organización del partido para que los liberacionistas mañanen tempranito y vayamos a votar con respeto por el protocolo sanitario, pero bien tempranito, antes de que se empiecen a hacer las filas. Una última, don José María, ¿cómo ve el tema de las encuestas a tan poquito de las elecciones? Usted las va liderando, pero ¿cómo puede convertirse eso también en una arma de doble filo de que la gente se confíe? No, bueno, yo estoy convencido de que las personas no se van a confiar. Gracias a Dios venimos liderando en todas las encuestas, pero estoy también convencido de que estamos preparados y cada día más afinados para ganar esta elección. Y quiero aprovechar también entonces, si usted me lo permite, para hablar con mis amigas y amigos de Pérez Celedón. Miren, amigas y amigos, yo necesito ver a Cruz Barrantes en el Congreso de la República, a la par de Sonia Rojas, aquí como mujer diputada en Buenos Aires. Necesito que esas dos amigas, mujeres trabajadoras, con una vida de servicio a sus comunidades, hagan equipo y nos ayuden para toda esta zona. Veracruz, con muchas y muchos de ustedes, está haciendo un extraordinario esfuerzo. Continuemos por esa línea. Que el cantón de Pérez Celedón vuelva a ser cuna de liberación. ¿Se siente presidente ya en este momento, don José María? Eso depende del Señor y de la voluntad de las y los costarricenses. Pero me siento que he hecho el máximo esfuerzo posible y que si me dan la oportunidad, van a ver qué trabajada nos vamos a pegar por este país. Don José María, muchas gracias y siempre es un placer conversar aquí en TV Sur Canal 14 con usted. Don Johan, muchísimas gracias. Que Dios bendiga Costa Rica. Ahí estaba el candidato del Partido Liberación Nacional, don José María Figuérez, que conversó con nosotros aquí en TV Sur Pérez Celedón. Gracias. Gracias. Gracias.